¿Qué pedo, mano? ¿Cómo están? Aquí el CotoMotor y yo les traigo otro super review de esta super cámara espía Vamos a una cámara que la puedes poner en cualquier lugar que... Más o menos escondido, güey Y te sirve para espiar a la chacha, a la... Ustedes saben, a la vecinita la puedo poner aquí en la ventana, sí Alguna mamada y pueden grabar por un chingo de tiempo, güey, dependiendo también de la tarjeta Pero mantiene la batería bien perrona Ahorita les vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer el pequeño review a estas super cámaras Que me la mandaron los amigos de Portocam, así es, Portacam, Portocam No sé por la verga cómo se diga, güey, pero ahorita les voy a enseñar qué pedo Vamos a hacer el unboxing de estas super cámaras Dice que graba de 5 a 8 metros la totalidad de la oscuridad Si se pone oscuro tiene esos foquitos que están aquí, que son los infrarrojos, güey Ya sé, ahí se puede ver, no sé si sea infrarrojos y la verga Y vamos a abrirla mejor, güey, para ahí leer el instructivo y leer exactamente qué es, güey Accesorios son los que vienen con ella Viene un cable, güey, de micro USB para cargarlo, supongo Este es para picarle Y aquí vienen todo el desmadre, más aquí viene cómo la vas a poner y todo el pinche pedo Voy a ponerla para acá Ah, Portocam, Portocam, aquí está, antes de usarla Tienes que cargar, güey, la puedes conectar a la computadora Tienes que formatear la tarjeta antes de usarla Eso es muy importante, banda Pero ya saben todo, tienen que leer esta madrola bien Y vamos directamente a la cámara y a ver qué pinche pedo Bueno, pues esta es la cámara, banda Si se pueden dar cuenta, aquí tiene como un botón, güey, no sé qué sea Creo que este es el sensor para que se empiece a grabar, güey Ah, también trae aquí enfrente los estos para el night vision Y la cámara en sí, la lente, no sé si se alcanza a ver ahí más o menos Está pequeñita Ah, obviamente cuando está oscuro se activa automáticamente el night vision shot Ah, aquí viene para prenderlo, para apagarlo Esta segunda está prendida, pero a lo mejor me están grabando Ya no me graban, por favor Y aquí viene para prender y apagar Aquí viene stop Viene el del encendido aquí arriba Que no sé qué verga, güey Y aquí tiene el de play Que no sé si esto sea como para verlo en la televisión o algo así Pero vamos a prenderlo, a ver qué pasa, güey Ahí está Ok, perfecto Eso creo que quiere decir que no tiene tarjeta Ah, entonces lo que vamos a hacer, banda Vamos a hacer, como no tienen ningún tipo de display O una pantalla donde nos pueden mostrar qué es lo que está pasando realmente Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir las instrucciones Vamos a formatear una tarjeta Y vamos a ponerse, les voy a enseñar todo el proceso Cómo se le hace para grabar chingón Ahora sí, banda Esta cámara solamente soporta este clase 10 Es tipo tarjeta La TF clase 10, güey Yo creo que porque graba chingón o algo así No sé, güey Pero vamos a formatearla primero, güey Vamos a meterlo aquí en esta madrola Voy a dar formato de volada Este, para asegurar de que cumpla con todos los hackecitos, güey Vamos acá Formatear Ay, güey, no, qué verga así se Cancelar Vamos a formatear Format FAT32 Perfecto Vamos a ponerle Y que formatee Está perfecto Ok, banda Ya está formateada la tarjeta Vamos a ponérsela Que creo que va así, güey Hacia abajo Ahí está, perfecto Entonces, para que funcione Se tiene que prender primero, güey Ahí está Para que empiece a grabar Y esté seguro de que esté grabando Le vas a presionar el botón de aquí a este lado Hay uno que dice stop Y el otro, no sé qué vergas dice ahí, güey Este es el audio Está encendido, apagado Yo pensé que era el video Pero ahí está prendido el sonido Así que vamos a ponerle una vez Va a hacer flash Tres veces Y ahí se supone Que ya está grabando Entonces, si me ven acá Hola, yo soy el Chapo Matrix Y creo que me están grabando Vamos a grabar ahora A ver Ponerle abajo Que grabe Ahí está Ahí está Vamos a ir a lo oscurito A ver qué pedo ¿Está oscurito? ¿Está oscurito? Sientelo acá Esta cámara la puedo utilizar Ya sea para muchas cosas, banda Ya sea para Ponerlo en el cuarto de tu abuelita En el asilo Para ver si la enfermera le pega, güey O con la chacha O la niñera, güey O en el baño de la chacha Muchas cosas puede hacer con esta cámara, banda Se les recomiendo El link va a estar en la descripción No puedo hacer más pruebas Ya que, pues Aún no la voy a expiar A un miembro de mi familia Pero a lo mejor A la vecinita después Ahí les pasó el pack Yo soy el Chapo Matrix, banda Ya saben El link va a estar en la descripción Chequenlo Yo soy el Chapo Matrix Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!